Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 21 de junio de 2024, realizó acto de inauguración del cuarto certamen de educación patriótica Yo Soy Patria. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Manuel Salvador Gaitán, quien en sus palabras destacó. Reciban el saludo de nuestro comandante en jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Un saludo lleno de patriotismo, espíritu de cuerpo y cohesión institucional. Hoy, estamos reunidos para inaugurar el cuarto certamen de educación patriótica Yo Soy Patria. Este evento lo estamos realizando en conmemoración al 45 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, con el objetivo de fortalecer el amor a la patria, el espíritu de cuerpo, la disciplina militar consciente, la cohesión institucional y profundizar los conocimientos de educación patriótica. En este evento participan 24 equipos de las unidades militares. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.